El Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, confirmó que se vienen realizando una serie de capacitaciones con el Ministerio de Trabajo y también con el Ministerio del Interior para líderes comunales en esta región del país. Bueno, el Departamento de Arauca, a través de gestión que se ha realizado con el Ministerio del Interior, con los enlaces de la Estrategia de Hidrocarburos que hacen presencia en nuestro departamento, con el Ministerio del Trabajo y con el apoyo de algunas agencias, en este caso el SENA y la Agencia de Empleo Confía, viene desarrollando una ronda de capacitaciones a los presidentes de Juntas de Acción Comunal, a los directivos de esta Juntas de Acción Comunal. Hemos establecido la convocatoria y la invitación a estos presidentes para que participen de este evento de capacitaciones dirigidos al conocimiento de la nueva ley comunal. Además de algunas situaciones muy particulares que se presentan en el día a día de la actividad comunal. Por ello, estaremos en Arauca, en Saravena, en Arauquita, en Tame y en Fortul durante esta semana con estos funcionarios del Ministerio haciendo esta ronda de capacitaciones. Queremos invitar y condenar a los presidentes de Junta para que asistan a estas capacitaciones, para que conozcan, se actualicen, para que refresquen memoria y por supuesto puedan ejercer de mejor manera su labor comunal.